Cuando la gente no entiende bien esta experiencia, la gente se siente atraída hacia esta experiencia, empieza a escuchar, empieza a leer, empieza a pensar, la mente empieza a procesar esta experiencia, que esta experiencia es más allá de lo que procese la mente. La cuestión es que la realidad es simplemente la expresión de la conciencia impersonal, no es más que eso. No hay ninguna individualidad, no hay ninguna singularidad, yo siempre lo digo, yo estoy convencido de eso. La cuestión es que la gente piensa cuando se aproxima todo esto, pero entonces esto significa que para qué uno se va a portar bien, que en definitiva no hay pecado, no hay bien, no hay mal, todo es dualidad, entonces se puede hacer cualquier cosa, entonces yo mañana si creo lo mismo que cree usted, por ejemplo, o algo más o menos parecido, entonces puedo salir a hacer cualquier cosa. Bueno, si vos lo pensás así es porque no lo estás comprendiendo. Porque esto no va a generar que la gente haga cualquier cosa y se porte mal y actúe sin empatía y actúe de una manera psicopática. Si la gente hace eso es porque ya tiene esa programación mental, ya viene con esa tendencia, con esa programación mental, y escribirá esa historia, no por esta experiencia. Ninguna persona empática, amorosa, que conecte con esta experiencia va a decir, bueno, total, nada existe, voy a conseguir el objetivo que me tracé en mi vida y no importa quién haga sufrir, voy a actuar sin empatía, no, no lo va a poder hacer, porque hay empatía, porque la persona ya trae esa programación. Cuando no se entiende esta experiencia, lo que sucede es, entonces si no hay bien y mal, entonces todo le está permitido a la gente. La gente podría hacer cualquier cosa, claro, y no van a sentir culpa, y no va a haber una conciencia de que se están haciendo las cosas mal. Entonces ese para mí es un enfoque muy infantil de lo que podemos decir la experiencia de la no dualidad, es un enfoque muy infantil. Porque una persona empática no deja de ser empática. Una persona psicópata va a tomar cualquier excusa para expresar su psicopatía, su falta de, digamos, de empatía, y todas sus conductas tóxicas, ¿no? Este tipo de experiencia no va a precipitar al mundo en el caos. De hecho, las tres grandes religiones monoteístas son las que tienen más peso, más seguidores, y aparentemente dicen que son religiones de amor. Bueno, miren alrededor el mundo cómo funciona. Miren la cantidad de conflictos religiosos, la cantidad de guerras religiosas que hemos tenido. Pero la gente no enfoca eso, dice no, pero es que la no dualidad lo que va a hacer es diluir la responsabilidad personal, la gente va a hacer cualquier cosa. Entonces, total, yo no soy responsable. Es que todavía ustedes no entendieron. Todavía están anclados en el yo personal. En el yo personal que hace una experiencia en un cuerpo humano, en ese plano lo siguen viendo y no está mal, porque lo tienen que ver en ese plano, lo van a trabajar en ese plano, a ese yo personal que necesita superarse, sanar heridas, hacer determinados procesos, desarrollar, crecer, casarse, tener hijos, tener metas. Está perfecto. No hay nada malo en eso, aunque sea una ilusión, aunque sea un espejismo. Un espejismo que en definitiva es un milagro, es un regalo de la conciencia impersonal o de Dios o de la vida. Es un regalo esa experiencia. Es una maravilla, es un milagro. Es un milagro que no vivimos en realidad, que no experimentamos seres individuales. Lo experimenta solamente la conciencia impersonal, lo experimenta Dios. Y nosotros creemos que somos seres individuales, separados, divididos, que intentamos evolucionar y hacer determinado camino espiritual. Y de pronto alguien habla de la no dualidad, entonces yo digo, no, es como no hay camino para arribar al paraíso, a la iluminación. ¿Cómo es posible si toda la vida yo escuché y yo mismo me creo que existe eso, que ese es el camino espiritual? ¿Cómo me está diciendo que no existe el yo? Y si no existe el yo, se puede hacer cualquier cosa. ¿Y cómo? Y si yo tengo un nombre, tengo una historia, porque desde chico me dijeron que yo me llamaba de tal manera y en mi mente veo imágenes y palabras y siento emociones que no siente nadie más que yo. Entonces eso es parte de la ilusión. Y es muy difícil despertar. Es muy difícil despertar porque hoy todo el mundo habla de despertar. Recién ahí se me cruzó un video de alguien que decía hay que despertar, la Matrix está chupando, está vampirizando la energía de los seres humanos, bla, bla, bla. Bueno, las personas viven la fantasía de la mente que se les es dado vivir. Entonces hay personas que están en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal, contra el diablo o contra los arcontes. Hay personas que están en un trabajo de ascensión a quinta dimensión. Y está perfecto. O sea, todo esto es una expresión perfecta de lo que tiene que ser. Lo que pasa es que nosotros desde nuestra mente empezamos a poner los rótulos. No, esto no tendría que pasar. Esta es la verdad, mi verdad. Te la tengo que imponer a vos. Vos tenés que aceptar que lo que digo yo es mi verdad. Y yo lo que le digo no tiene por qué aceptar ni no aceptar. Las cosas llegan en el momento que tienen que llegar o no llegan. Si usted conecta con esta experiencia es porque tenía que ser. Es porque tenía que ser así. Y si yo conectaba con otra experiencia era otra la experiencia que tenía que hacer. Y está todo bien. Es que la gente se hace muchos problemas cuando quiere imponer una creencia porque las personas han sido programadas y educadas así. A creer que tienen la razón sin muchos fundamentos en general y a pensar que esa razón que te dice tu ego que vos tenés la tenés que imponer al otro. Y si el otro no lo cree el otro probablemente sea malo o te envidia o no te quiere o no sabe apreciar que vos tenés la verdad y él o ella no lo tiene. Entonces son todos juegos de la mente. Son juegos de la mente. ¿De la mente de quién? De nadie. De la mente de nadie porque todo este mundo todo este contenido que llamamos mundo vida, cuerpo familia, pareja historia proyectos personales y todo lo que se les ocurra es parte de la ilusión parte del espejismo es el milagro es un milagro todo esto. Pero en el fondo no pasa nada. Nada se mueve no hay ninguna acción no hay ninguna historia no hay ningún ser individual todo es Dios. Simplemente es Dios haciendo esta experiencia. ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo sabe que no es así? No porque me dijeron de chiquito que no es así claro, lógico es que la gente habla y cree en las cosas porque se les ha dicho se les ha dicho que es de una manera o de otra pero quédese tranquilo que el virus de la no dualidad no se va a expandir seguramente por este mundo y la gente empezará a hacer cualquier cosa por la calle porque usted cree que la persona buena el hombre empático va a salir a causar daño porque de pronto dice no, no existe el yo y si eso ocurre es porque era lo que tenía que ocurrir aunque no nos guste y será parte del espejismo que llamamos realidad y habrá otro hombre bueno que intente resolver el daño que ha causado ese primer hombre que perdió la cabeza frente a esta experiencia y en definitiva esto es una danza cósmica una danza cósmica es energía en ebullición en movimiento que nuestra mente crea la idea de imagen crea la idea de que este cuerpo es mi cuerpo es un cuerpo este cuerpo está separado de toda la realidad no, este cuerpo no está separado solo tu mente te genera la fábula de que está separado es una fábula es un cuento que desde la antigüedad venimos escuchando 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 se ha perdido en el origen de los tiempos y bueno habrá empezado cuando los hombres pasaron de ser animales a empezar a pensar cuando empezaron a pensar de una manera más elaborada en algún punto dijeron yo soy yo soy este vos sos el otro y empezaron a comunicarse y ahí apareció toda esta idea de la individualidad la mente a mí se me ocurre eso porque los animales funcionan de manera natural de manera intuitiva programada y y es simplemente eso y nosotros también lo que pasa es que la mente genera la fantasía de que no es así pero todo lo que hacemos acontece de manera automática por eso cuando yo hablo de no dualidad radical cuando hablo de todo esto lo hablo convencido de que no tiene ningún poder de decisión la persona ni vos tenés poder de decisión para creer esto ni para no creerlo ni para ser tal o cual cosa no hay ningún libre albedrío ninguna ninguna individualidad que podemos llamar persona alma espíritu energía personal conciencia personal continuo mental como dicen los budistas timetano no hay nada de eso que pueda tomar que exista que pueda tomar una decisión libre todo es una masa de energía si ustedes lo quieren pensar en movimiento una danza cósmica pero nosotros decimos no no eso no es así el telón del fondo es azul usted tiene un cuerpo no hay ninguna danza de energía usted es una persona separada del fondo yo estoy viendo el video en el otro lugar del mundo yo tengo un cuerpo no está todo perfectamente separado son parte de la ilusión simplemente parte de la ilusión lo que puede pasar que escuchando todo esto porque la cosa tenía que ser así se empiecen a mover las roldanas de la mente al revés empiece a funcionar todo distinto y de pronto vos te des cuenta pero no hay un yo que se dé cuenta simplemente todo empieza a funcionar distinto y no vas a actuar de manera irresponsable si no fuiste irresponsable hasta ahora al revés yo creo que vas a soltar todo este sufrimiento que se genera por todos los cuentos que nos contamos los seres humanos porque el sufrimiento lo estamos generando desde la mente ¡Gracias!